Nosotros ayer manduvimos los concejales y las concejalas una reunión con integrantes de la feria de la comisión de la feria La Saladita que es en realidad la feria La Unión, es una asociación civil que ya trabaja hace muchos años, más de 10, ahí en el barrio con sus puestos y la verdad es que tenemos varios planteos para hacer. Nuestra preocupación como legisladores, digamos, desde las concejalías es el tránsito porque hemos tenido un reclamo de un colectivo que es de transporte urbano, de pasajeros, quien también deja pasajeros que los días sábados vienen a feriar y que son muchos y cada día son más. El reclamo sería sobre calle San Francisco de Asís, entre Brown y Costanera que se pueda regularizar un poquitito el tránsito porque nos preocupa enormemente que allí pueda ocurrir algo que no nos va a gustar a ninguno así que yo creo que como concejales solicitamos a la comisión de La Saladita que nos pueda explicar lo que está sucediendo allí y que se pueda ordenar el tránsito. Después el tema que nos tiene preocupados es el tema de los baños porque también la junta vecinal del barrio que ustedes pueden ir y tal vez hablar con ellos están preocupados por el tema de la basura también y hay varios factores que tenemos que organizar y que poder organizar tal vez con tránsito, con comercio del municipio de Bolsón para evitar sabemos que está creciendo y que viene una temporada de verano y necesitamos evitar que suceda cualquier cuestión allí que por ahí no sea regular. Rosa, finalmente también un pedido hacia lo que es el gobernador puntualmente como disparador la situación que ha pasado Magalí, esta chica de aquí de Bolsón y con la necesidad de contar a nivel regional con una atención mejor con lo que es a las personas quemadas. Claro, así es. Nosotros estuvimos en contacto con Inés, que es la mamá de Maga y ella nos ha mandado para que, yo creo que hay varios vecinos y vecinas, amigos, amigas para juntar firmas para poder solicitar al gobernador de la provincia una unidad de quemados en el hospital Ramón Carrillo, que es el hospital zonal de Bariloche para pacientes que sufren lesiones de quemaduras en la región. Recordemos que este hospital o allí van a parar todos estos casos que son de toda la zona no solamente de Bariloche, sino de los alrededores. Es muy importante pedirle a los vecinos, a las vecinas que puedan pasar a firmar nosotros tenemos a disposición las planillas acá en el Consejo Deliberante pero también en la Feria Franca y hay muchos vecinos que están colaborando con esta juntada de firmas. Bien, ¿dónde entonces podemos firmar Feria Franca, Consejo Deliberante, algún otro lugar? Así es, Feria Franca, Consejo Deliberante, algunas juntas vecinales que también están colaborando con esto. Es importante que juntemos muchas firmas a ver si tenemos la posibilidad de que esto se concrete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!